Hola pilateros y pilateras espartanas, bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a trabajar nuestras piernas en un nivel 3. En 15 minutitos lo tenemos hecho. ¿Estáis preparados? Vamos a por ello. Empezamos sentados en nuestra esterilla. Colocamos el culete hacia el lado derecho y las dos piernas hacia el lado izquierdo. Vamos con cuidado de no pisar con la pierna izquierda al pie, sino que queden ambos pies libres y ambas rodillas dentro de la colchoneta. Desde aquí colocamos bien isquiones en el suelo, alarga coronilla, hombros lejos de orejas y empezamos con las manos encima de rodillas. Para calentar, circulitos suaves, inhalando, sube arriba, hombros, exhala, atrás y abajo. Dos más. Inhala, sube arriba, alarga coronilla, exhala, atrás y abajo. Y una más. Inhala, sube arriba, exhala, atrás y abajo. Abre en cruz, palmas hacia arriba, hombros lejos de orejas. Inhala y al exhalar inclina abriendo bien costado derecho tres veces. Inhala, abre en cruz. Exhala, inclina, hombros lejos de orejas y una más. Inhala, abre, exhala, inclina, adelante. Inhala de nuevo, dos manos arriba. Exhalando, sube, caderas, manos a los lados del cuerpo. Empezamos activando glúteo. Inhala arriba, solo tres. Exhala, mete bien ombligo, sube y una más. Inhala, arriba, exhala, mete ombligo y sube. Inhala, baja y al exhalar nos tumbamos sobre el brazo derecho. Colocando el brazo de almohada, mano izquierda nos sirve para dar estabilidad. Piernas estiradas delante. Desde aquí metemos bien faja abdominal. Inhalando el pie de arriba, arrastra, arrastra, arrastra y sube. Exhalando, bajamos de talón, cerrando suelo pélvico, abdomen, costillas. Inhala, arrastra, arrastra, arrastra y sube. Exhala, mete ombligo, dos. Inhala, arrastra, 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 arriba. Vamos calentando, activando bien nuestras piernas. Tres, dos más. Inhala, arrastra, arrastra, arrastra. Sube, exhala. Cuatro y una más. Inhala, arrastra, 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 arriba. Exhala. Cinco. Mantenemos en talón. Y desde aquí, inhalando, subo recto arriba y exhalando, semicírculo alante. Una. Inhala recto. Semicírculo. Dos. Inhala. Exhala. Tres, hombros lejos de orejas. Mete bien barbilla. Cuatro. Mantén abdomen estable, que no se mueva el cuerpo. Cinco. Y cambio el sentido. Voy por delante. Bajo. Una. Inhalo alante. Exhalo. Dos. Inhalo. Movimiento desde cadera. Tres. Talón bien firme. Cuatro. Una más. Adelante. Cinco. Flexiono las dos rodillas. Apoyo bien con la mano de alante. Inhala. Y al exhalar, cuatro apoyos. Coloca rodillas justo debajo de caderas. Manos justo debajo de hombros. Desde aquí. Empuja con las manos contra el suelo. Mete bien barbilla. Y estiramos pierna izquierda lejos, a la altura de nuestra cadera. Inhala. Y al exhalar, abre el lateral y mírala. Una. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Tres. Inhala. Cuatro. Vigila bien, que no se arquee el lumbar. Cinco. Que la cabeza no caiga. Seis. Mete bien barbilla. Siete. Venga. Tres más. Ocho. Dos últimas. Nueve. Una y me quedo. Diez. Me quedo aquí. Inhala. Baja en el lateral. Exhala. Sube. Una. Inhala. Dos. Si te molesta el cuello, mira el suelo. Tres. Si estás bien, mira el lateral. Cuatro. Seguimos. Cinco. Bien al lado la pierna. Seis. No dejes empujar contra el suelo. Siete. Tres. Ocho. Nueve. Diez. Apoyo. Y llevamos culete a talones. Directamente subimos a sentarnos sobre talones. Llevamos ahora el culete al lado izquierdo y los pies al lado derecho. Recordamos no pisarnos el pie. Colocamos bien. Isquiones hacia el suelo. Manos relajadas encima de los hombros. Tres circulitos adelante. Una. Suave. Redondito. Dos. Y una más. Moviendo esos hombros. Tres. Inhala. Abre. Brazos en cruz. Palmas hacia arriba. Exhala. Inclina abriendo bien costado izquierdo. Alarga coronilla. Tres. Inhala. Abre. Exhala. Inclina. Dos. Inhala. Abre. Exhala. Inclina. Tres. Inhala. Abre. De nuevo. Y al exhalar nos tumbamos ahora sobre el lado izquierdo. Brazo izquierdo. Sirve de almohada. Piernas estiradas delante. La mano derecha nos da estabilidad. Y el abdomen bien activo. Desde aquí, inhalando, arrastro el pie de arriba por la pierna. Estiro. Exhala. Baja con talón. Una. Trabajamos. Pierna derecha. Inhala. Arrastra. Estira. Exhala. Mete ombligo. Dos. Inhala. Arrastra. Hombros lejos de orejas. Estira. Exhala. Tres. Seguimos. Dos más. Inhala. Arrastra. Estira. Exhala. Cuatro. Y una más. Inhala. Arrastra. Estira. Exhala. Cinco. Mantén el talón bien marcado. Inhalando. Sube recta. Y exhalando. Baja por delante. Semicírculo. Una. Inhala. Pierna bien estirada. Talón llega todo lo lejos posible. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Una más. Inhala. Exhala. Exhala. Cinco. Cambio el sentido. Inhalando. Subo por delante. Exhalando. Cierro suelo pélvico y bajo recto. Inhala. Sube por delante. Exhala. Mete ombligo. Dos. Inhala. Por delante. Exhala. Tres. Inhala. Arriba. Exhala. Cuatro. Y una más. Inhala. Arriba. Exhala. Cinco. Flexiona las dos rodillas. Apóyate en la mano de arriba. Inhala. Y al exhalar vamos a cuatro apoyos. Rodillas justo debajo de caderas. Manos justo debajo de hombros. Empuja bien contra el suelo. Mete bien barbilla. Y activa faja abdominal para que la lumbar no se arquee. Estira pierna derecha lejos a la altura de la cadera. Inhala. Exhala. Besa el lateral y mírala. Una. Inhala. Dos. Seguimos. No dejes de empujar el suelo. Tres. Vigila que no caiga cabeza. Cuatro. Pierna bien alta. Cinco. Mantén la línea con la cadera. Seis. Cuatro más. Siete. Hombros lejos de orejas. Ocho. Activa abdomen. Nueve. Última y me quedo en el lateral. Diez. Desde aquí. Inhala. Baja al lado. Exhala. Sube. Una. Inhala. Dos. Inhala. Tres. Mirada al lateral. Si se te carga el cuello, mira al suelo. Cinco. Seis. Venga ese culo duro. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Diez. Apoya rodilla en el suelo. Mantén rodillas abiertas al ancho de cadera. Apoya los deditos de los pies en el suelo. Inhala. Exhalando. Pirámide. Y estira todo lo que puedas. Desde aquí. Coloca los pies unidos en el centro de la esterilla. Deditos de las manos bien abiertos. Inhalando. Pierna derecha. Ves atrás. Y arriba. Y al exhalar. Llevamos el pie derecho entre las manos. Inhalando. Verticaliza tronco. Exhalando. Pie izquierdo. Vuelve. Adelante. Desde aquí. Desde la parte de adelante de la esterilla. Piernas abiertas al ancho de cadera. Y vamos a trabajar zancada atrás con equilibrio. Desde esta posición. Entonces flexionamos un poquito rodillas. Metemos faja abdominal. Y hombros lejos de orejas. Codos a 90 grados. Palmas se miran. Inhala. Y al exhalar. Pie derecho sube arriba. Busca un punto fijo. Aguanta el equilibrio. Inhalando. Pierna atrás y abajo en zancada. Exhala. Arriba. Una. Que me voy. Ahí voy. Inhala. Abajo. Busca un punto fijo. Activa el abdomen. Dos. Inhala. Abaja. Exhala. Tres. Seguimos. Inhala. Larga coronilla. Mete bien barbilla. Cuatro. Debemos estar concentrados. Inhala. Exhala. Cinco. Seguimos. Inhala. Mete ombligo. Seis. Inhala. Exhala. Siete. Inhala. Ocho. Dos más. Inhala. Concentrados. Abdomen activo. Nueve. Relaja esos hombros. Inhala. Y nos quedamos arriba. Diez. Mantén aquí. Desde aquí. Inhala. Crece todo lo que puedas de coronilla. Y exhalando. Lleva pierna derecha atrás. Manos adelante. Equilibrio. Aguanta. Inhala. Exhala. Vuelve al centro. Inhala. Exhala. Abre. Equilibrio. Hombros lejos de orejas. Mete barbilla. Inhala. Exhala. Vuelve arriba. Rodilla. Una más. Inhala. Exhala. Atrás. 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 Inhala. Exhala. Mete ombligo. Y sube arriba. Relaja pies. Dos pies abiertos al ancho de cadera. Y suelta un poquito la tensión en piernas. Buen trabajo. Cambiamos de lado. Colocamos de nuevo los pies. Bien alineados. Doblamos un poquito rodillas. Metemos faja abdominal. Hombros lejos de orejas y crecemos desde coronilla. Codos flexionados. 90 grados. Palmas se miran. Inhala. Crece. Y al exhalar. Pierna izquierda. Arriba. Desde aquí. Inhalando. Llevamos la pierna atrás y abajo. Enzancada. Exhala. Sube. Una. Mantén la mirada en un punto fijo para mantener esa estabilidad. Dos. Bien firme. Bajo hasta donde puedo controlar. Tres. Hombros lejos de orejas. Meto bien barbilla. Cuatro. Atrás. Activa abdomen. Cinco. Confía en tu pierna derecha. Seis. Inhala. Exhala. Siete. Atrás. Tres más. Ocho. Brazos firmes. Nueve. Una última. Y me quedo. Diez. Mantén ese punto fijo. Mantén el equilibrio. Inhala. Crece. Exhala. Activa abdomen. Siguiente inhalación. Pierna atrás. Manos adelante. Alarga. Exhala. Vuelve al centro. Una. Inhala. Atrás. Abre hombros lejos de orejas. Alarga. Exhala. Vuelve arriba. Venga. Y una más. Que esta la estamos haciendo más rapidito. Inhala. Abre todo lo que puedas. Exhala. Arriba. Relaja pierna y suelta. Un poquito la presión. Buen trabajo. Desde aquí. Coloca piernas abiertas al ancho de la esterilla. Con deditos ligeramente hacia afuera. Inhala. Sube manos arriba. Hombros lejos de orejas. Mete bien faja abdominal. Y al exhalar baja. Baja. Baja en cuclillas hasta llegar a sentarte en el suelo sin manos. Venga. Que podemos. Desde aquí. Colocamos las piernas abiertas al ancho de cadera. Tubillos, rodillos y cadera. Alineadas. Manos delante. Palmas se miran. Inhala. Y exhalando redondito. 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 Me tumbo en el suelo. Alarga bien coronilla. Brazos a los lados del cuerpo. Acerca bien los pies al culete. Manteniendo esa alineación. Desde aquí. Inhala. Y al exhalar pierna derecha al pecho y al techo. Intenta mantener en todo momento pelvis neutra. Inhala en punta. Y exhalando baja talón. Solo tres veces. Inhala. Sube en punta. Exhala. Talón. Y una más. Inhala. Sube en punta. Mete bien barbilla. Hombros relajados. Exhala. Talón. Última. Inhala en punta. Quédate aquí. Y al exhalar sube culete. Una. Inhala baja. Exhala. Dos. Venga. Puentes con una pierna. Tres. Seguimos con ritmo. Cuatro. Culo duro. Cinco. Pierna bien estirada. Seis. Mete barbilla. Siete. Tres más. Ocho. Nueve. Diez. Nos quedamos arriba. Inhala. Exhala. Baja. Pierna recta. Inhala. Sube el culo arriba todo el rato. Exhala. Dos. Mete bien barbilla. Relaja hombros. Exhala. Tres. Dos más. Inhala arriba. Exhala. Cuatro. Y última. Inhala arriba. Exhala. Cinco. Inhala. Y al exhalar baja culete. Llevamos pierna cruzadita adelante. Cruzamos la otra tibia por debajo. Cogemos rodillas. Inhala. Y exhalando. Vamos arriba en balancín. Inhala. Sube manos. Al exhalar manos delante. Cuatro apoyos. Coloca las manos justo debajo de hombro. En las rodillas debajo de cadera. Apoya los deditos de los pies. Inhala. Y al exhalar. Pirámide. Suelta cabecita. Junta pies en el centro. Saca pierna derecha atrás. Y solo cinco. Inhala. Y exhalando arriba. Una. Baja. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Apoya los dos pies. Inhalando. Dobla rodillas. Eleva talones. Mira el espacio entre manos. Exhala. Salta. Piernas cruzadas. A sentarte de nuevo. Y nos tumbamos directamente en el suelo. Brazos a los lados del cuerpo. Pies cerca del culete. Alineamos tobillos. Rodillas y cadera. Pelvis neutra. Inhala aquí. Y al exhalar. Pierna izquierda al pecho y al techo. Inhala en punta. Exhala. Talón y bajo. Inhala. Punta. Exhala. Dos. Una más. Inhala. Punta. Exhala. Tres. Inhala. Quédate arriba. Y al exhalar sube culete. Una. Con ritmito. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Cuatro. Seguimos. Cinco. Cuidado barbilla. Seis. Hombros relajados. Siete. Tres más. Ocho. Nueve. Diez. Nos quedamos arriba. Inhala. Aguanta. Exhala. Baja de talón. Inhala. Sube. Exhala. Dos. Aguanta. Culo bien arriba. Inhala. Relaja cuello. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Una más. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala arriba. Exhala. Baja. Cruza tibia adelante. La tibia derecha por debajo. Cogemos rodillas. Inhala. Y al exhalar. Arriba. Sube manitas inhalando. Exhalando. Manos al suelo. Cuatro apoyos. Nos vamos en pirámide. Pies juntos. Manos abiertas al ancho de los hombros. Relajo. Sacamos pierna izquierda atrás. Inhala. Exhala. Solo cinco. Una. Dos. Seguimos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala. Flexiona. Rodillas. Eleva talones. Mira la estación entre manos. Exhala. Salta. Siéntate. Piernas cruzadas. Eso es. Buen trabajo. Coloca las manos encima de las rodillas. Inhalando. Abre bien. Pecho. Arque. Hombros atrás y abajo. Exhala. Redondito. Dos más. Inhala. Abra bien. Pecho. Hombros atrás y abajo. Exhala. Redondito. Y última. Inhala. Abre bien. Pecho. Y exhala. Redondito. Redondito. Buen trabajo. Espartanos. Hemos hecho un sprint de trabajo de piernas. Nivel 3. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besitos.